No olviden que aún estamos en cuarentena por el Corona Cheat. En ese caso algún pendejo debería ir por la pizza. Qué bueno que te ofreces rojizo, así que apúrate y ve por ella. Espera, ¿por qué yo? ¿Por qué mejor no mandas a la hojalata o al conejo? ¿Uno es solo huesos y el otro culiado ni sistema respiratorio tiene? Oye, mi hijo, eso es racista. No pongas excusas y ya apúrate por la pizza. Pues me gustaría ver que me obligaras a ir por ella, rubia. En ese momento, Neslos sintió el verdadero terror. Y finalmente se arrepintió de haber provocado a San Bruce para que peleara con todos sus poderes. ¿No crees que exageraste un poco? Nah, de seguro que llega sano y salvo a la ciudad. ¡Velga! 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 ¡Velga!